Todos conocemos y sobre todo en España lo que es la libertad, la moraleja del final. Solo dos conjuntos vocales masculinos este año en Eurovisión. El primero abrió el festival por Chipre, el segundo llega ahora defendiendo la canción de Rusia, séptimo país. Es con la de hoy la sexta ocasión que Rusia acude a la cita musical europea. País joven por tanto en Eurovisión que consiguió un segundo lugar en Estocolmo hace dos años, cuando ganó Dinamarca con los Olsen Brothers. Este año lo intentan en Tallinn, Estonia, los cuatro chicos del grupo Primer Ministro, cantando en inglés, Naudelker, chica del norte, componen el conjunto, Jean, gitano nacido en Moscú como Peter y Marat, y Yaseslav Bodolika de Moldavia. Ahí está el rótulo, ahí está el pez, encerrado. Y ahí está la moraleja final, la libertad. El cuento del pececito dorado. Rusia, Primer Ministro y Northern Girl. La הל ¡Suscríbete! 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 Rusia, el Grupo Primer Ministro... Northern Girl, Chica del Norte. Ahora la bella durmiente sirve para mostrar la zona antigua de Tallinn. Su mercado medieval, la plaza del ayuntamiento...